Hoy exploraremos cómo Google DeepMind ha sacudido los cimientos de la investigación biológica con su última innovación de inteligencia artificial llamado AlphaFold 3. Imagina una herramienta capaz de predecir la interacción de todas las moléculas biológicas. Pues bien, eso ya no es solo una fantasía, es una realidad gracias a la nueva solución de Google DeepMind. Durante el año pasado, mientras todos estaban atentos al desarrollo de Gemini, la filial de Google llamado DeepMind estaba trabajando en algo mucho más trascendental. Han mejorado su ya impresionante software AlphaFold para no solo predecir la estructura de las proteínas, sino también modelar otras moléculas vitales para la vida como la ADN y las interacciones moleculares clave para nuestra salud. AlphaFold 3 es una verdadera maravilla de la inteligencia artificial. Ahora puede modelar grandes moléculas como el ADN y el ARN. Así como las entidades más pequeñas como los iones metálicos con una precisión asombrosa. Esta herramienta es esencial para comprender cómo interactúan estas moléculas y, lo que es aún más emocionante, está disponible para investigadores externos de forma gratuita a través de la nube. Anteriormente, comprender las estructuras moleculares requería una laboriosa tarea con microscopios electrónicos. Pero ahora, gracias a AlphaFold 3, podemos predecir con precisión estas estructuras vitales para la vida con solo unos pocos clics. Este avance es el resultado de años de investigación en inteligencia artificial. Desde el lanzamiento de AlphaFold original en 2018 hasta la versión actual, hemos presenciado un progreso extraordinario que está revolucionando la forma en que abordamos la biología molecular. Este hito en la investigación científica no solo es emocionante, sino que también abre nuevas puertas para el desarrollo de medicamentos, el diseño de proteínas y la comprensión de los mecanismos fundamentales de la vida. Creo que la aplicación de la IA en áreas biológicas y salud es uno de los usos más importantes para mejorar la calidad de vida de las personas. Esperemos que estas soluciones no sean monopolizadas por pocas empresas y que los nuevos medicamentos y tratamientos de salud generados por estas soluciones no sean comercializados en altos precios y que beneficien solamente a una pequeña parte de la sociedad. Por el momento, la apertura del uso del AlphaFold 3 para los científicos de manera general es algo que aplaudir, pero también sería interesante que aparezcan soluciones de código abierto que aseguren la generación de una competencia justa en la creación de nuevos medicamentos y soluciones del área médica. En el video de hoy pudimos ver que la inteligencia artificial generativa no es solamente creación de texto, imágenes, sonidos o videos, sino que pueden ser aplicados a soluciones más transcendentales para la humanidad. Y ahí lo tienen, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y con la herramienta como AlphaFold 3, el futuro de la ciencia parece más brillante que nunca. No se olviden de suscribirse para recibir más contenidos emocionantes sobre la tecnología e innovación. Te saludó el Profesan. Tecnología explicado fácilmente.